La tradición auditiva y visual Es algo que tus sentidos están a punto de experimentar Sentirás muchas emociones en cada mezcla realizada En cada mezcla realizada Por el DJ sensación DJ Bicho Este es el momento y lugar indicado Rayos láser que descansan sobre nuestros discos digitales El DJ Está listo Él pone la mezcla Y tú pones el ambiente DJ Bicho Durante nuestra trayectoria Los obstáculos que hemos tenido hoy Son nuestra fortaleza El show apenas comienza DJ Bicho Gracias a ti La combinación está lista Y es perfecta Con el mejor DJ DJ Bicho Hoy 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 Aquí Un estilo único y diferente de presentar la música Gracias por tu preferencia Esto no es una moda Sino un estilo de vida a compartir emociones y sensaciones A través de la música DJ Bicho Y su pasión por la música Más allá de las tornamesos Aquí iniciamos DJ Bicho DJ Bicho DJ Bicho D DJ Bicho ¡Gracias!